Encuentro Nacional de Estatuas Vivientes, Bahía Blanca, séptimo foro. Vamos a estar el domingo 11 en las instalaciones del Teatro Municipal. Si nos acompaña el clima, vamos a estar afuera. Estamos rogando por la plaza. Exactamente, todo lo que es a la Plaza Pairó, frente al Teatro y Dorrego. Si no está todo dispuesto para que funcione todo esto, todo este evento, en las instalaciones internas del Teatro, no se suspende por lluvia y hay que aclararlo. Así que, bueno, muy ansiosos. Además, con una finalidad también solidaria. Tal cual, tal cual como todos los encuentros, Bahía Blanca tiene esa particularidad que sus encuentros son solidarios.